Vamos a comprecer al canal mío que los videos de Trevio Inmediata Y el Trevio Inmediata Lo vamos a hacer en la carrera Yo sé que a ti te gusta, que a mí me gusta Yo sé que a ti te gusta, que a mí me gusta El amor, el amor, el amor La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata Yo sé que a ti te gusta, cuando el cartero llega Yo sé que a ti te gusta, cuando la se pega La entrega y me deja, la entrega y me deja La entrega y me deja, la entrega y me deja La entrega y me deja, la entrega y me deja La entrega y me deja, la entrega y me deja La entrega y me deja, la entrega y me deja La entrega inmediata, la entrega inmediata, la entrega inmediata, la entrega inmediata. Bueno, bueno, ¿se quieren ir para Jutuko? Banda de Rosa de Lima. Para la Unión. Banda de Rosa de Lima. Banda de Rosa de Lima. Si me vuelvo, recuerda que no volveré Pues adiós que nunca tendrá que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo ¡Hey! 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 Y ese músico, se le apagó la batería ¡Ajá! ¡Hey! Si me voy, recuerda que no volveré Ruega Dios Ruega Dios Que nunca tendrá que volver Hoy Si me voy, recuerda que no volveré Ruega Dios, ruega Dios que nunca tendrá que volver El que no se fue, nunca volvió, porque así lo quiso Dios Hoy que así soy yo Hoy que se fue, nunca volvió, porque así lo quiso Dios Hoy que así soy yo ¿Qué es lo que hace? Se nos va a bajar la revolución Acá estamos entre amigos y chéveremos ¡Rosando! ¡Pepa!